Jerome Powell y el mismo mensaje de siempre es el título del reporte del día de hoy. El mensaje central de Powell, pues después de mucha palavería, sigue siendo el mismo. No esperamos que sea apropiado reducir el rango objetivo para las tasas de fondos federales hasta que tengamos mayor confianza de que la inflación se está moviendo sosteniblemente hacia el 2%. Hasta ahora, este año, los datos no nos han dado esa mayor confianza. Esto es algo que se viene repitiendo ya desde hace diferentes reuniones atrás. Y sigue persistiendo este tono de cautela. Es lógico que aquí la Reserva Federal no quiera tirar al agua todo ese esfuerzo que ha logrado durante todos estos meses en tratar de controlar la inflación. Sabemos que reducir las restricciones de la política demasiado pronto o demasiado podría resultar en una reversión del progreso que hemos visto en la inflación. Al mismo tiempo, reducir la restricción de la política demasiado tarde o demasiado poco podría debilitarla indebidamente la actividad económica y el empleo. Claro, lógicamente aquí prioriza más lo primero que lo segundo. En el resumen de proyecciones de la FOM vemos que ahora se espera solamente un recorte de tipos. Hemos pasado de la proyección de marzo de 4.6 al actual de 5.1. Quiere decir que ahora se esperan menos recortes, exactamente un recorte nada más para este 2024. También ha subido ligeramente la proyección de la inflación tanto la general como la inflación core de 2.6 a 2.8 y acá de 2.4 a 2.6. Aquí lo que nos quiere decir Edward Jones es que superficialmente eliminar dos recortes de tipos este año puede haber parecido una medida agresiva. Sin embargo, si miramos hacia el año 2025 y 2026 más que todo, el gráfico de puntos todavía apunta a una tasa terminal del 3.1%. En nuestra opinión, esto implica que si bien la Fed puede tener incertidumbre sobre el ritmo del recorte de tasas, el objetivo final para el año 2026 sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Espera reducir gradualmente las tasas de interés hasta un nivel más neutral durante los próximos 12 a 36 meses. Lo único que está habiendo o en este cambio que se ha tenido simplemente es estas reducciones ligeras, pero el objetivo final sigue siendo el mismo. También tuvimos dato de inflación general. Quedó en 3.3%, por debajo del 3.4% esperado. Esto es una buena señal para el dato de la inflación. El dato de la inflación core fue del 3.4% y es la más baja en 3 años. Estos de aquí son muy buenos datos de inflación, pero para la Reserva Federal todavía no son lo suficiente. Bueno, también tenemos la estacionalidad de los últimos 20 años que vemos en esta gráfica del petróleo, lo cual nos indica que los precios podrían bajar. Vemos que estacionalmente hay bajadas de precios en los meses de julio, agosto, septiembre y luego otra bajada en los últimos meses. Podríamos decir que en general el precio del petróleo cae en el segundo semestre del año y eso puede tranquilizar un poco el tema de la inflación. Sin embargo, también tenemos los precios de los contenedores que continúan subiendo y esto es algo de lo que nadie veo que está hablando actualmente. Hay que tener bastante cuidado ya que por aquí tenemos diferentes presiones. Tenemos por aquí el precio del petróleo que cae un poco, aligerando un poco los precios de los combustibles, pero por aquí tenemos que el precio de los contenedores continúa subiendo. Según el CM Group hay una probabilidad del 60% para una rebaja de 25 puntos básicos para la reunión del 18 de septiembre todavía. Para la reunión de julio no se esperan rebajas de tipos. Digamos que la mayor probabilidad sería justamente la reunión de septiembre con una probabilidad del 60%. El siguiente tema es dónde invertir. CeroBets nos dice aquí que el Nasdaq ha alcanzado un nuevo máximo histórico con el 72% de las acciones del Nasdaq cerrando en números rojos y el doble de nuevos mínimos que nuevos máximos. Ojo con este detalle del Nasdaq. Si bien es cierto, pues el Nasdaq está subiendo, pues vemos que no todos sus valores son los que tienen esta tendencia, sino solamente unos pocos y ya sabemos cuáles son. Creative Planning aquí nos dice por primera vez en la historia hay tres empresas de los Estados Unidos con una capitalización de mercado superior a los 3 billones de dólares. Microsoft, Apple y ahora la nueva Nvidia. Por aquí Top Down Charles nos dice que una vez más la tendencia de las tecnológicas acabará y terminará en un retroceso silencioso a medida que las ganancias simplemente no cumplan con las expectativas exponenciales o con un estallido si esta confianza extrema se ve defraudada. Ojo aquí con el sector defensivo que nos ayuda a detectar cimas y techos del mercado. Vemos que el sector defensivo está en mínimos que no se veían más o menos desde la crisis de las.com y vemos que aquí, por ejemplo, ocurrió algo muy distinto en las crisis financieras. Todas las acciones cayeron pero el sector defensivo pues subió porque todos querían estos sectores de aquí justo en un momento de crisis. Goldman Sachs también nos entrega un nuevo escenario en base para el cierre de este 2024 donde estima al SP500 que va a cerrar este año en 5600 puntos. De hecho, no estamos muy lejos de ahí, pero eso no quiere decir que vamos a llegar a ese nivel y lo vamos a pasarnos sino que fácilmente el precio podría oscilar por ese rango pero según las estimaciones de Goldman Sachs pues terminaría en los 5600 puntos. Sin embargo, hay que ir con cautela ya que según Apolo el consenso es muy optimista sobre el consumidor estadounidense. El giro de la Fed de una postura agresiva a una postura moderada que más o menos inició por estos meses de septiembre-octubre del año pasado y la consiguiente flexibilización de las condiciones financieras ha impulsado las expectativas sobre el gasto de los consumidores estadounidenses que podemos ver está en niveles bastante elevados. BOFA también aquí nos recuerda que el 65% de las acciones de los Estados Unidos son de crecimiento y la asignación de carteras está en niveles récord, aquí un 57%. Y aquí coloco una pregunta ¿no? ¿Qué creen que van a vender primero si es que inicia una recesión o estalla algún cisne negro que no nos digamos no tengamos mapeado? Cualquiera de estas situaciones que pueda ocurrir pues es lógico creo yo que lo que van a vender en su gran mayoría va a ser acciones de crecimiento, prácticamente tecnología. Top John Charts aquí también nos dice que los extranjeros están mucho más inclinados a poseer acciones estadounidenses que otros activos financieros de los Estados Unidos. Ojo aquí que también se ha superado el pico de la crisis.com Vemos que esta asignación que tienen los extranjeros por las empresas americanas pues es más elevada aún que durante las.com. Nuevamente aquí Top John Charts nos dice que Si solo se analiza la última década se podría preguntar por qué molestarse con las acciones globales cuando los Estados Unidos ha sido el lugar donde hay que estar. Pero una perspectiva más a largo plazo muestra la aparente tendencia de ciclos de desempeño relativo en las acciones de los mercados desarrollados. Vemos que si bien es cierto en las últimas décadas Estados Unidos ha tenido un mejor rendimiento frente a los mercados desarrollados Europa, Reino Unido pero vemos que si analizamos más atrás pues la historia es diferente. También nos dice aquí que se podría argumentar que estamos en un punto de dar un giro más o menos por aquí para que la tendencia sea distinta. Y tal vez sea así pero vale la pena señalar que estos barcos han tardado mucho en girar en el pasado y debemos mirar el panorama general. VS Bankers nos dice aquí que el flujo de caja generado por las empresas del SP500 ha ido en aumento en las últimas décadas y esto justifica mayores valorizaciones. Esto para digamos fortalecer todavía la hegemonía a nivel de capitalización de mercado que tienen los Estados Unidos. Y aquí también New Age nos dice que los mercados estadounidenses aunque sorprendentemente caros en comparación con sus homólogos internacionales siguen generando un crecimiento y una calidad de los beneficios superiores lo que ha sido el factor clave de su rendimiento relativo superior. Desde el pico del año 2017 el SP500 ha aumentado sus ganancias por acción en un total de 176%. Los países internacionales, desarrollados internacionales que excluyen lógicamente los Estados Unidos pues solamente han tenido un rendimiento de un 2% y los mercados emergentes han tenido un rendimiento negativo del menos 3%. Aquí también New Age nos dice que justamente esto se debe a las ponderaciones sectoriales los cuales han contribuido y perpetuado a la divergencia tanto en el desempeño de las ganancias como en las valorizaciones de los mercados de Estados Unidos y fuera de él. Vemos que Estados Unidos casi su SP500 pues el índice principal tiene un 32% de tecnología versus por ejemplo el de los mercados desarrollados que excluye a los Estados Unidos pues vemos que más dependen de financieras y más dependen de industriales y los mercados emergentes ya tienen también aquí un poco de tecnología y también financieras. Entonces estas diferencias sectoriales lógicamente impactan en la rentabilidad y en las valorizaciones de los mercados. Macrochart aquí nos dice que los fondos de cobertura tienen la exposición más pequeña del petróleo incluso peor que durante la pandemia durante el año 2020. Ojo con esto, hay que ver qué oportunidades nos puede traer esto. Top Down Charts nuevamente el gasto en construcción relacionado con la manufactura es decir, nuevas fábricas han dado un claro paso al alza y la relocalización debido a las tensiones geopolíticas los costos de mano de obra que en China han subido cadenas de suministro inseguras debido a todos los problemas que hemos tenido antes y la proliferación de guerras comerciales en gran parte por Estados Unidos y China presentan un papel sumamente importante para las economías y una opción frente a esta tendencia de relocalización que están teniendo prácticamente Estados Unidos y potencias en general tenemos este ETF el RSHO Therma American Reshoring ETF este ETF de aquí es un poco caro para mi gusto tiene un expense ratio de un 0.75% pero luego va a pasar a costar casi un 1% un poco elevado para mi gusto pero lo interesante es ver qué compañías hay detrás y poder hacer un análisis ya más puntual pero aquí ya tenemos ya una lista de compañías que están viendo este tema de la relocalización que está habiendo actualmente incluso las está categorizando por facilitadoras por empresas que se van a ver beneficiarias y por empresas que se van a encargar de la parte de manufactura vemos por ejemplo aquí compañías conocidas como Caterpillar, Rockwell, Lindley, Eton hay varias compañías aquí interesantes que podrían tener este bueno que ya cada uno tendría que hacer un análisis respectivo de cada uno de ellas Transición energética nuevamente tocando aquí este tema tiene un crecimiento exponencial aquí vemos una gráfica muy interesante tenemos la generación de energía tanto por nivel de energía esta azul es del viento luego tenemos la energía solar la creación de almacenamiento de baterías que también ha tenido un impulso increíble y también la venta de carros eléctricos entonces vemos que en general todo lo relacionado a la transición energética ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años esta gráfica está actualizada hasta el año 2022 Bloomberg nos dice que la cantidad de energía útil que proporcionan las grandes empresas de energía solar cada año es comparable a la de las grandes petroleras las mayores productoras de posilicio en este momento pueden competir cara a cara con alguna de las mayores compañías petroleras como BP, Eni y Conoco Philips los podemos ver aquí prácticamente es la misma generación aquí está por ExoJules la misma generación que tienen las compañías petroleras más grandes del mundo nos dice si aquí si Tongway sigue adelante con los planes anunciados en diciembre de construir una planta de polisilicio de 400 mil toneladas en Mongolia interior casi duplicando su producción actual podría superar incluso a ExoMobile esta empresa por si acaso se dedica a la fabricación de paneles por si no lo saben entonces ojo con todo lo que tenga que ver con energía solar energía del viento todo con este tema de acá está bien interesante cómo se está plasmando a futuro inversores retail se lanzan a comprar Apple tras el anuncio de la integración con ChatGPT y por otro lado pues aquí Elon Musk también ha prohibido los dispositivos Apple Bloomberg aquí nos dice que Wall Street apuesta que las nuevas funciones de inteligencia artificial del iPhone incluido el acuerdo de Apple con Opel AI para integrar aquí ChatGPT con los smartphones estimularán un ciclo de actualización masivo entre los usuarios que han conservado dispositivos más antiguos entonces ojo con esto porque se pueden venir buenos vientos para la compañía Apple y luego tenemos aquí a ARK Investment que valoriza a Tesla a un precio esperado para el año 2000 creo que era 2029 perdón aquí de 2600 dólares por acción ojo yo no sé cómo es que llegan aquí estos señores a este a este precio ya pero yo creo que ustedes pueden hacer una valorización mucho mejor que esta así es que bastante cuidado con las valorizaciones que uno ve que salen e incluso de empresas muy grandes para terminar con esta sección el indicador del BOFA del Bull & Bear sube a 6 este nivel no se ha visto en las últimas 12 semanas el siguiente tema los resultados trimestrales y datos macro bueno ya esta semana no tenemos compañías interesantes por ahí quizás faxet no alguna pero no va a haber encuesta esta semana los voy a dejar tranquilos con las encuestas ya que algunos ahí este ojo el tema de las encuestas no es para ver rendimientos no es para ver eso no es para ver si son buenos analizando compañías no no es para ese ese no es el fin de las encuestas bien a nivel de datos macro tenemos datos interesantes pero no para los Estados Unidos sino para Europa tenemos aquí el speech de Lagarde tenemos inflación el día martes para Europa tenemos el IPC inflación para el Reino Unido el día miércoles tenemos la decisión de tipos de interés del Banco Central de Inglaterra pero no se esperan cambios y si es que salta por ahí un cambio será dar algún movimiento y también tenemos finalmente el informe de la política monetaria de la Fed pero no creo que haya mucho movimiento aquí porque ya creo que todo está dicho y los siguientes son los IPCs estimados de empresas seleccionadas para esta semana y bueno tienen aquí todo listado ya lo utilizan como a ustedes más les interese y finalmente el análisis técnico del SP500 aquí particularmente vemos que el SP500 pues ligeramente de una forma bien tímida un poco apagada ha logrado pasar la barrera de los 5400 puntos esta barrera que estaba actuando como resistencia pues si se ha quedado yo diría aquí en medio ya son unas velas me parece poco no significativas más que todo velas insignificantes pero están ubicadas ya en esta zona que era una zona importante entonces lo que viene a continuación es pues o que vayan a los 5600 puntos o que el SP500 vuelva a buscar los 5200 puntos como esta semana no hay movimiento a nivel de datos macro tampoco vamos a tener resultados trimestrales que puedan dar mucho movimiento al mercado y si todo sigue igual se mantiene el status quo como la semana previa pues lo lógico es que el SP500 pues siga su curso y vaya a buscar los 5600 puntos no digo que esta semana se logre concretar pero si quizás en el transcurso de las semanas siguientes entonces hay que evaluar ir viendo que es lo que va haciendo el SP500 para ver finalmente si decide o no ir a esos 5600 puntos o regresar de nuevo y comenzar a oscilar por esto por alguno de estos rangos de aquí así es que eso sería todo por el video del día de hoy si les ha gustado por favor no olviden darle like suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita recuerden que toda esta información está de forma gratuita en la página web de ingeniosversiones.com en la sección de blog un saludo y que tengan excelentes inversiones lo que sea suscríbanse de la experiencia